El área de consumo del Ayuntamiento de Villa del Río les recuerda las fechas para ser atendidos en el punto de información al consumidor que tiene el Ayuntamiento. El horario es de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Próximas fechas el 17 de julio, 20 y 30 de agosto.